Hemos comenzado muy bien el partido, los primeros 15 minutos hemos sido el equipo reconocible que somos siempre y hemos hecho las cosas tal y como las habíamos planteado. Y a partir de ahí creo que el Ceuta ha sido superior a nosotros, ha sido superior en todo momento, después de la expulsión incluso más. Y bueno, nos viene bien porque es una cura de humildad y sobre todo saber quiénes somos y dónde venimos para volver a hacer lo que tenemos que hacer y competir los partidos como lo tenemos que competir. Creo que hoy es el primer partido que el equipo no compite, hay que decirlo, hay que pensar en el próximo rival, en entrenar esta semana, en corregir fallos y a seguir hacia adelante. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pues que creo que el Ceuta ha estado bastante bien, que los primeros 15 minutos nosotros hemos sido nosotros, pero a partir de ahí creo que hemos entrado en un golpe a golpe contra el Ceuta y nosotros no podemos entrar en un golpe a golpe con un equipo como el Ceuta. Son jugadores de un alto nivel, competitivo y futbolístico y a partir de ahí de meternos el primer gol, que al final nosotros somos ahí bastante buenos, somos muy fiables y defendemos muy bien los centros laterales. Creo que nos ha costado y nos hemos ido del partido. Hay que reconocerlo, han sido superiores a nosotros en todo momento y ya. Tenemos dicho que cuando nos meten un gol, metemos un gol, los siguientes 5 o 10 minutos tenemos que intentar que no pase nada, tenemos que intentar volver otra vez a la calma, a corregir cosas y sobre todo empezar a través de la pelota, a tener otra vez el control del partido. No ha sido en ningún momento y bueno, 3-0 es un resultado duro, pero ya te digo que nos viene muy bien porque nos vuelve a la realidad y nos hace ver que nosotros si no estamos al 120% no podemos competir. Ya lo veía antes, ya veíamos la trayectoria, parecía que con el partido en el campo del recre, pues que todo el mundo era un poco como ya no tenemos opciones. Está muy vivo, creo que tiene una de las mejores plantillas de la categoría y bueno, habrá que ver si sois capaces de lograr meterse. Pero sí que la veo una plantilla para poder meterse siempre y cuando el recreativo falla. Era un partido propicio para sacar algo más de ventaja, un punto, tres puntos si ganábamos, pero bueno, ya te digo que al final nosotros vamos a estar peleando hasta el final. Por un partido no podemos dejar ahora de confiar en el equipo, todo lo contrario y sobre todo creo, no quiero que sea de excusa, pero creo que esto nos va a venir muy bien para saber quiénes somos y para saber lo que tenemos que hacer para ganar los partidos porque ganar un partido en esta categoría es bastante difícil con el rival que sea.